Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Bueno, contento de que el buzón siga funcionando. Tenemos muchas denuncias nuevas que estamos presentando en este mismo momento de la justicia. Estamos llegando ya a 300 prácticamente de vecinos que han denunciado anónimamente a personas o lugares que están, digamos, en un presunto venta de drogas. Y me pone feliz que el vecino confíe y que pueda anónimamente denunciar. Se ha hecho un trabajo muy importante de las policías de investigación y han dado una batalla y están dando una batalla muy importante. Lo hemos visto reflejado en todos los medios, todos los allanamientos que se hicieron por venta de droga. Y me pone muy contento. Eso es una parte. Después la parte de cómo la justicia sanciona o castiga a estas personas es algo que escapa, digamos, a mi conocimiento. Pero contento de que por lo menos se trabaje en contra, buscando que realmente los que viven de la venta de droga y los que arruinan el futuro de los vecinos de la ciudad, dejen de hacerlo. Yo no creo que merme la venta de droga. Yo creo que va mutando en función de la eficiencia de la justicia en hacer los procedimientos. Lo que se procura es que en el tiempo, con los vendedores de drogas presos, cambie la sensación que tiene la gente de que entran por una puerta y salen por la otra, que de hecho suele pasar eso. Y tenemos que estar todos muy atentos y enfocar los cañones para terminar con esto. Pero bueno, es un delito que cambia rápidamente, cambian las modalidades. Estamos acompañando y empujando el proceso y creo que estamos yendo en el camino correcto. No ocultamos el problema que tenemos, conocemos las limitaciones, pero así todo estamos empujando para que todo el mundo haga el trabajo que tiene que hacer.